Everybody gets to one more I'm joking, it's ready, nada que sí Esta canción, esta que sí, nada que sí Esta canción me la quiero dedicar A todas estas mujeres que hacen el corazón que hagan Chiqui, chiqui, bon, chiqui, chiqui, bon, chiqui, chiqui, bon, bon Esto me dice para todos ustedes Para todas las mujeres que se pueden trabajar Chiqui, chiqui, bon, chiqui, 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 ch No, de fin de semana no puede pasar que mi nena no debe de ir a parar Y en esa parte en mí a mi chiquitita, juguita para la santa opina, para la rica cuita Y en esa parte en mí a mi chiquitita, juguita para la santa opina Y en esa parte en mí a mi chiquitita, juguita para la santa opina Y en esa parte en mí a mi chiquitita, juguita para la santa opina Y en esa parte en mí a mi chiquitita, juguita para la santa opina, 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 para la santa ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!